Pues muy buenas gente, bienvenidos a un vídeo de Brawl Stars ¿Yo subiendo Brawl Stars? ¿Qué cojones está pasando aquí? Pues bueno chicos, para los que no sepáis, Brawl Stars es un juego que he tocado mucho Lo que pasa es que en Youtube no he subido ningún tipo de contenido relacionado con este juego Pero hoy vengo a haceros un vídeo muy especial, os meto en contexto Para que os hagáis una idea, Brawl Stars anunció hace menos de una semana Que si llegábamos a abrir 1,5 billones de Star Drops especiales, nos regalaban 100 Star Drops Así que este objetivo se ha conseguido y a día de hoy tenemos disponibles esos 100 Star Drops en la tienda Son completamente gratuitos, pero solo está disponible para la gente que tiene más de 400 copas en el juego Básicamente esto se ha hecho para que no abusen de la creación de cuentas y los servidores no puedan petar Así que bueno, vamos a hacer este unboxing y si os gusta, pues dejarme saber en los comentarios Si queréis que haga vídeos de Brawl Stars o algún otro juego de Supercell Porque están bien hechos, así que vamos a darle al unboxing Vale, como podéis ver, esta es mi cuenta de Brawl Stars Creo que no la he enseñado nunca porque básicamente no la he jugado nunca en cámaras Y pues si nos venimos ahora mismo por aquí a novedades Podemos ver esta bonita cuadrícula que es sobre los objetivos que habían en el evento este de la comunidad de los 100 Star Drops Básicamente cada cantidad de Star Drops nos iban dando más cosas Por ejemplo, el primer objetivo simplemente es que ese día empezaba el evento El segundo era que se nos duplicaban los Star Drops que ganábamos en partidas En el tercero nos daban un Star Drop gratis en la tienda, fácil El siguiente 3 Star Drops gratis, el siguiente 5 Star Drops gratis Y ahora tenemos los 100 Star Drops gratuitos en la tienda Así que nos disponemos a abrirlos a ver si con estos 100 Star Drops maxeo la cuenta O sea, me parecería increíble Pero bueno, no estoy lejos de maxearla Por cierto, un dato que no creo que suceda Pero que no está de más dejarlo caer Resulta ser que 100 personas random del mundo van a tener estos 100 Star Drops legendarios No van a ser 100 Star Drops normales, sino que van a ser legendarios Ojalá y nos tocasen Nos disponemos a abrir los 100 Star Drops Le damos Empezamos con un especial, tranquilito, normal Vamos a ver si nos salen unos cuantos legendarios Que parecerá una tontería que solo salgan especiales y super especiales Pero es que vas acumulando puntos y monedas Y a este ritmo quieras que no te acabarás maxeando la cuenta, ¿sabes? Pero bueno, no estaría además un épico, mítico, legendario, ¿sabes? Porque es lo que te dan las cosas tochas Mi objetivo de esto sería que mínimo saliera un Star Drop legendario Mínimo, por lo menos uno, ¿sabes? Me hace a mí que no me toque un Star Drop legendario Bueno, un siglo Toma, emote de león Que bueno, para los que no sepáis, es mi brawler favorito Es el más alto que tengo en la cuenta O sea que me gusta, me gusta el emote Está guapo Otro Star Drops especial, así, simple Vale, chicos, empiezo a pensar que Super Cell me está ahora mismo estafando O se está riendo en mi cara Llevamos, creo que, 20 o 30 Star Drops Y no nos ha salido nada por encima de Super Especial Legendario, va Bueno, épico, épico Ya iba tocando Ya iba tocando algo épico Que bueno, es un emote de mierda de Vivi Un sprite de estos ¿Otro épico? 200 monedas, no está mal, no está mal Nos irán bien para maxear la cuenta, va Otro épico, va 200 moneditas Otro épico Bueno, bueno Enracha todos los épicos ahora 200 monedas Especial, tal Mítico Mítico 500 créditos Tenemos a Mandy Tenemos a Mandy desbloqueado Perfecto Un brawler Un brawler desbloqueado Empieza a desbloquear un brawler mítico Venga, ya que estamos Te voy a coger al Doug Doug me parece muy bueno Venga Ya tengo 478 Especial Así, poquito a poquito Poquito a poquito Otro mítico Mítico Oh Skin de Gus Una skin de Gus Qué guapo Qué guapo Está guapa, está guapa Pero Gus no No es una skin que yo utilice mucho O sea, una skin, un brawler, vale No es un brawler que yo use mucho Bueno, otro épico Toma, otra skin Hank tiburón Vale Vale, me acabo de dar un sprite de Doug Cuando aún no lo he desbloqueado Mítico Ay, casi legendario 200 créditos Espérate que me llevo al Doug Hoy también, eh Me llevo al Doug Hoy también Me cago en Dios No sé hablar Supercell se está riendo en mi cara Supercell ahora mismo Se está riendo de mí Pero vamos De una manera descomunal Especial Venga ¿Cuántos me quedan? Por favor Legendario Chicos Ahora sí Dame un brawler Dame un brawler Dame un brawler Dame un brawler Brawler Skin de Spike ¿Qué es esto? Spike de fuego Toma ya Vale Llevamos tres skins Tres skins Toma 100 créditos más Tres skins Hemos desbloqueado a Mandy Y llevamos un montón de monedas Puntos y Mítico Mítico Ojo 200 créditos Desbloqueado Desbloqueado ya Ya tengo a Doug Eh A desbloquear a brawler legendario Mech Voy a por Mech Chester es muy malo Mítico otra vez Mítico otra vez 200 puntos de fuerza Perfecto No me puedo quejar Me están saliendo muchas cosas Chetadas Mítico Vamos Hay que tocar 500 monedacas Tú Otro épico Va Que esto no Esto no es nada Más 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 puntitos para Mech Que ya tenemos ahí Para desbloquear Poquito a poco Otro épico Venga va Dame algo Algo así Un emote De Darryl llorando Otro épico Me va a dar un emote Me da un emote De pam No lo he usado En mi vida Prácticamente Pero ahí la tengo Ya no te pido Un legendario Un mítico Que el mítico Ya pueden tocar Cosas buenas Va Me quedarán pocas Ya eh 15 a lo mejor Me quedan Pues ninguna No pasa nada Chicos No pasa nada Nos vamos contentos Porque hemos desbloqueado Dos brawlers Ahora mismo Tenemos a Dough Un brawler que a mi la verdad Me encanta Y quería desbloquear Y a Mandy Que ya la tenía A poco Para desbloquear Y ya la hemos conseguido Desbloquear Nos hemos ido con Casi 6.000 monedas Y 2.000 puntos de fuerza Realmente no está mal Así que Vamos a pegar aquí Una buena mejora Supercell se ha reído En mi cara Completamente Vale Se ha reído Completamente En mi cara Vamos a testear Un poquito aquí Con Con Mandy Y Dough Vamos a empezar Con Dough Creo yo Que me gusta más Vamos a ver Que tal va este brawler Clack Fuera Tocan bots Vale Tocan bots Completamente Porque O sea Está a rango 0 Vale Pero bueno Vamos a probar ahora A Mandy A ver que tal Y esta si que creo que es Más tipo sniper Más tipo piper De estas de largo alcance O como bell Pero Está bien Está bien el brawler este Bueno bueno Chicos Boom Venga Hostia el canto La ulti se me ha ido a la mierda No pasa nada Pues Ya sabéis gente Eh Si os ha gustado Si os ha gustado Este tipo de vídeos Así y tal Pues Dejadme en los comentarios Si queréis más vídeos De Brawl Stars Hacemos mejor algún directito Subiendo los brawler de rango Subiendo de rango Competitivo Pero bueno Eso lo dejo en vuestras manos Me lo dejáis en los comentarios Y yo a raíz de ahí Decido que hacer ¿Vale? Así que Espero que os haya gustado Nos vemos Like Sub Twitch Twitter Todos lados Nos vemos Nos vemos gente Chau Chau